Amor y decepción, nunca en aquel que el demonio Que tengas estendido en la piel Escondido en la piel Y tú eres mía, y yo soy tuya Estamos prohibidos, pero no nos damos por vencidos, no Por vencidos, no Pretendo que eres feliz, y yo soy el alfa y el omega, excepto cuando te me crees, tú eres mi mundo Tú eres mi mundo Pretendo que eres feliz Te prometí, no hay mala deriva, pa' no terminar peleida, en tu sonrisa Pero termina encima de tu alfombra aladí, no sé si eres veneno o flores para mi jardín Todas las noches teniendo sexo en exceso, pa' después estar preguntándonos que estamos haciendo, nos estamos destruyendo, en esta cama uno solo nos estamos haciendo Depredador, como el león, y yo soy víctima Gassel, soy muñeca de Mattel, príncipe Chanel Todo lo que quiero hacer, lo quiero hacer con él Le dije, ¿tienes hambre? Pues vente a comer Hasta el amanecer Y cuando te levantes, desayuname encima de tu trono y al final coroname, pena de todo Señor alfa y el omega, siento cuando te me has pegado Me tenías por el cuello agarrar, pa' lanzarme de la cima y por el cuello agarrar, tú abajo, yo encima Me pregunto si me amas solo cuando me tienes en la cama Agarrada por el pelo y gritando por los celos, llamando a mi demonio que venga a ponerme hielo Ya no queda nada, solo cenizas de tu fuego cuando me quemaste Ya no queda nada, solo cenizas de tu fuego cuando me quemaste Amor y decepciones ganan cualquier demonio que tengas escondido en la piel Escondido en la piel No queda nada, solo cenizas de tu fuego cuando me quemaste Alguien, con un